La historia también que es bonita es la de cuando tú te encuentras con Messi, que por cierto hace el prólogo en este libro, y no sabes quién es. Ah, también, sí, también. Y tenía 10, iba a cumplir 17 años, yo cuando tenía 16 había ido, y él lo habían citado para unos mitosos y ahí fue en el complejo de la AFA y estábamos sentados en la mesa y me acuerdo que estaba él, Garay, y Formica, uno de Juan Ñul también, y estaba él al lado mío, y yo lo miraba, no sabía ni quién era. Entonces hablaban de una zapatilla, de una zapatilla, nada, y no sé qué, Garay le decía qué buena estaba, no sé qué. Y Leo en un momento, bueno, yo no sabía, dice, sí, sí, me la habían traído, no sé, estaba buena de Estados Unidos, ¿viste? Cuando dijo Estados Unidos yo empecé, ¿y este dónde es? ¿Viste? Y bueno, hasta que en un momento no aguantaba porque le quería preguntar, y le dije, ¿vos cómo te llamás? Me dijo Leo, y me dice, ¿tu apellido es Messi? Y me dice, ah, yo lo como, ¿sí? Y le digo, pero tu apellido, porque tampoco me sonaba, a ver si me sonaba. ¿Viste? Y se reía, y ahí se empezó a reír. Y ahí pegamos una onda y se cae de risa porque, claro, no lo conocí. Y después yo dije, me acordé que una vez en el noticiero en Argentina habían pasado un pibito a Barcelona que estaba con 12, 13 años, y bueno, y medio que me acordaba que dije, este era él, me parece que es este. Y nada, y ahí nos conocimos, después él debutó en Barcelona y ya empezó en el subente. Pero así nos conocimos, y después ya hicimos buena onda. Y cuando le conté que iba a ser el libro, si él quería decir algo y participar, me dijo, sí, obvio, no hay problema, y bueno, quería decir algunas palabras. Adiós.